Bienvenidos y bienvenidas a Huertasana. Este es un bancal que tenemos, que ya hicimos toda la cosecha de verano, ya estamos en otoño ahora, en el hemisferio sur, y lo que estamos haciendo es volver a alimentar el suelo con materia orgánica, nitrógeno, carbono, restos de poda, pasto, todo mezcladito. Esto son excelentes nutrientes para el suelo. Y con esto vamos a aportarle también carbono, que son cartones, los vamos a cubrir todos. Vamos a cubrir todos y lo vamos a rociar ahora todo esto con una mezcla que hicimos con un compuesto de salida. Mira, no pude tomar esto, con un compuesto de melaza, bacterias lácticas, así rociamos todo, este es un invento nuestro, y caldo de lombrices. Justamente buscamos atraer lombrices, lombrices, perdón, para que sigan trabajando el suelo, y creando un rico a uno, con nutrientes, para nuestro suelo, que después va a proveerle alimento a las plantas. Y luego, arriba de eso, va a abrir otra capa, al mejor estilo lasaña, con pasto seco. Y rociamos todo bien rociadito. Rico desayuno, todo, 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 todo. Eso que ves blanquito son las bacterias lácticas. Bueno, acá estoy de vuelta, me tomé un descansito, me tomo un mate. Y ahora, mira, ya le pusimos, porque otra cosa que hacemos es recolectar las bolsas de corte de pasto de los vecinos, las traemos y las dejamos acá, las vamos almacenando. mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá lo que es este material, esta materia orgánica. Mirá, mirá, mirá lo que es. Entonces acá, le ponés todo esto, arriba, toda esta capa y después lo que va a venir también es otra capa de tierra para después finalmente dejarlo un par de meses y después lo que podemos hacer es sembrar hojas verdes que no tengan raíces muy profundas, la lechuga, selia, espinaca, brúcula, todo eso en este bancal, si te gustó esta información dale like y suscríbete a mi canal, me das un hermoso día